La Ciudad de México ha venido logrando consolidar un gran proyecto en la vigencia de estos derechos, pero otras entidades van muy atrasadas, de hecho por el conservadurismo de sus gobiernos y de los partidos políticos prominentes. Es el caso, por ejemplo, de la regulación, o más bien, de la despenalización por el derecho a decidir. El tercero de ellos es educación para todos, pensando en los 300 mil rechazados que existen en las universidades de nuestro país. El cuarto es seguridad en el contexto de la violencia, ¿por qué? Porque en México no solo nos faltan 43, nos faltan 27 mil, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Gobernación, y de acuerdo a la misma Secretaría de Gobernación, el 40% son personas entre los 15 y los 29 años. Es decir, en México cada cuatro horas, cada cuatro horas, desaparece una persona joven y nadie la está buscando. Y el último de ellos es trabajo decente. ¿Por qué? Sobre todo pensando en la industria maquiladora en el sector norte del país. Hay muchos jóvenes empleados en el sector maquilador que les están pagando una bicoca salarial que no les alcanza para vivir. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en el Estado de Durango, que tienen un salario mínimo de 63 pesos y les acaban de aprobar un alza en el transporte público de 8. Esa es la oferta programática de las juventudes del Partido de la Revolución Democrática. Aquí en el Estado de Durango, a través de Antonio, nosotros vamos a consolidar una agenda de juventudes del partido, particularmente para los jóvenes en Durango. Y ese es el compromiso que nosotros venimos a refrendar del Comité Ejecutivo Nacional y me acompaña mi compañero Oscar Flores para refrendarlo. Si tuvieran amén de otra participación, no sé, Antonio, preguntas y respuestas.